miren y miren le tengo preparado una broma al nuevo tengo preparado una broma para hoy y esperen ya que no ha venido la preparamos ahorita que les parece la preparamos y espérenme 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 pero como nadie en el guanaco el primero que venga a él se lo hacemos mi maíz vamos a preparar vamos a preparar la broma ahorita el primero que venga a él se lo hacemos o si viene alguien o si viene uno de primero lo que estamos preparando todo y se lo hacemos al nuevo el nuevo me habló que llegar un poquito tarde porque la rueda accidente pero guanaco si no me han no me han contactado para si me caiga tarde entonces aprovechamos ahorita le hacemos la broma al al que al que caiga y si llegan caer los dos a los dos como ven estamos ok vamos a preparar espérenme espérenme pues vámonos bueno señores se viene la broma se viene la broma de la semana y esta vez para hacer para ya saben para quién va para el nuevo para el nuevo vinagre ya hablamos con él que dijo que si estaba de acuerdo a meterse en la broma así que bueno le vamos a dar la bienvenida porque no se le hemos dado ok vean a mí me habló que han ido un poquito tarde porque lo agarró un accidente aquí en el 10 y me imagino que guanaco también porque traen la misma ruta pero vean vean cómo está la cosa yo traigo preparado y traigo los ingredientes para hacer la broma de este día ok y va a estar así preparemos el ingrediente secreto a ver mi hija no trae agua y le vamos a le vamos a preparar ingredientes pero vean ponga atención porque la cosa va a ser así si ya tenemos listo todo y en eso viene el guanaco primero nos vamos a devanar al guanaco y si es posible nos devanamos a los dos que les parece que les parece no no vienen juntos no vienen el carro diferente viene en carro diferente así que minimis puestos las pilas porque aquí a quien es el que quien es el que tiene pendiente con el guanaco algo que tiene pendiente usted que tiene pendiente con el guanaco pero eso fue eso fue venganza dijo se va a vengar otra vez le va a hacer otra a ver y con el nuevo elemento pues quien se va a encargar y que el amparado chino pues lo vas a agarrar y no espérenme ahorita el que venga primero el que venga primero a mi mai encargate de que no vaya a venir antes de que tengamos todo listo y aquí ya se sabe va vinagre aquí vinagre ya así que buena raza se viene la broma para para el nuevo vinagrillo y ahorita no se lo voy a hacer muy pesada a ver minimis tú crees que está suficientes aguas a ver mezclamos mezclamos leal lo que traemos ahí tenemos algunos ingredientes claro prepárala porque vaya a venir ahorita prepárala vaya a venir ahorita a pues ahí te vas a estar que eso va a ir adentro va a ser una mezcla una mezcla vamos a ver cómo queda la mezcla todo todo sin miedo no todo 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 vámonos vamos 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 todo todo a ver moviendo la torta del otro tío vámonos eso tío vámonos vámonos hey johnny buzo que no vaya a venir vos dos el encargado a ver tío cómo va quedando que quede espeso tío está tapado ya está tapado ya está tapado está tapado a ver que quede que quede y necesitamos necesita más si necesito otro poquito otra mitad otra mitad es que traemos suficiente otra mitad vamos a mezclar tranquilo tranquilo a ver cómo fue tío bueno esto esto va a ser para 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 el vinagrillo para el vinagrillo esperemos que no se nos vayan llevar esperemos que nos vayan llevar a ver si bien el guanaco tío 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 si bien el guanaco primero usted va a ser el encargado si viene el nuevo este yo creo que mi enemigo va a ser yo lo agarro el gatito con el gatito son amigos bueno con el gatito entonces con el gatito como quedó a ver escuelas 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 todo eso escuelas todo eso porque miren la cosa va a ser así tío este mini mi si bien el guanaco vos te vas a encargar aquí aquí mero aquí en la entrada de distraerlo y el tío que salga y por la puerta el tío que se vaya adentro y que salga ya por la puerta por la parte de atrás estamos y si es el otro vinagrillo igual aquí lo vamos a distraer para que el tío no que el tío salga de aquel lado detrás de la casa tío ok pero por eso tranquilo yo yo ustedes no se preocupe por mí porque yo aquí exacto que se ponga de espalda ok bueno vamos a esperar y vamos a esperar cuando venga el primer vinagre que va a ser la víctima de este día así que vamos a esperar porque todavía no viene pero millones con está pendiente y me avisar y cuando ya venga ok vámonos pues johnny johnny está dependiente ya está dependiente ok tío vamos a hacer algo vaya usted para su carro y llévese el ingrediente secreto vaya para su carro y cuando ganar con venga para acá que venga de espalda como aquí lo vamos a hacer como que ellos van a mirar pero no vamos a trabajar que no es que usted se viene detrás de él pero asegúrese de que lo bañe bien ok sin lástima sin lástima estamos y como dice como como dice ok váyase para su carro pues póngase la fila póngale póngale porque porque si no si viene antes ya vale madre usted quédese en su carro el tío que se queda en su carro tiene su carro y cuando venga el guanaco póngase las pilas póngase las pilas ahí le vamos a dar chance al tío para que para que se eche esa no no metase a su carro es que este vinagre el tío y el parazo tío póngase las pilas tío y hombre y metase al carro que el parazo de ese vinagre ok bueno esperamos ahora que venga el primero que venga el primero que venga ni modo al tío le va a tocar por eso por eso el tío siempre está en el bote vamos el tío está dentro del carro no lo ve ok esperamos esperamos ok mi mai mi mai pendiente ahí para cuando venga ok vámonos qué pasa ahí viene ok mini mi como con ustedes chero con chino ustedes quieren seguir en el garaje el gatito mi mai acepte ahí también como que está aceptado y dígale que ya valió ok ahí viene el vinagre que yo voy a voy a a distraerlo un poco aquí todo tranquilo y no ha venido el el nuevo el guanaco llegó pero pero bueno el tío es el que el encargado de eso vamos a ver si si nos enllaba porque este vinagre del guanaco es un poco enojado ahí viene salió guaya viejón qué pasó ahí viejón qué pasó ahí viejón te dormiste o qué se te pegó la cobija es cierto que hay un accidente y el nuevo vinagre que hay un accidente no a mí me habló que dice que en el día hay un accidente ahí por memoria que viene a él que iba a llegar tardecito pero mira 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 la sorpresa mira la sorpresa que no hay material ese sí es lamparazo para empezar lunes nombre hay que el amparazo va y le dije yo ni que te hablara le dije yo ni que te hablara que no había material espera que este señor no contesta no contesta ahhh la bestia jajajaja 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 Yo no tuve nada que ver Yo no tuve nada que ver en esto No, ya va Hey tío, ¿por qué no se hace cargo? ¿Por qué no se hace cargo? Yo no tuve nada que ver A mí no voy a verme Nadie lo vio ¿Nadie lo vio? ¿Qué pasó? Qué lamparazo Esa paloma traía a chorro Esa era pelica Esa paloma traía a chorro Papi, esto es como para echarte al comar A la bestia Guapuya No, no, no Bueno, ahí hay un poquito Mira, guanaco Ahí ha quedado un poquito de mezcla Mira, ahí ha quedado un poquito de mezcla Mira, mira Allá ha quedado un poquito de mezcla ¿Ah? ¿Qué onda? Este es vinagre Ey, qué lamparazo No, ya, ya, ya Tu papá, gato Tu papá Tu papá Tu papá Tu papá Este gato anda defendiendo al papá El gato defendiendo al papá Anda El gato defendiendo al papá Ey, no, no Ey, tranquilo Le va a dar un ataque al tío Ya, ey Tranquilo Le va a dar un ataque al tío Ey, si es que esta broma era para Yarix Esta broma era para el nuevo Me queda lamparazo ¿Ah? Hijo de puya Ey, ey, ey Miren, esperen Ey, ey Preparen, preparen más Porque cuando venga el nuevo Preparen, preparen Ah, preparen Es que falta Ey, ey Guanaco Andate de atrás Andate de atrás Andate de atrás Porque ahorita que venga el otro vinagre Vámonos, vámonos, vámonos Tranquilo, tranquilo Que va a venir el otro vinagre Vayan a esconderse Ya, este, este, este Guanaco Ya es vinagre Este, este tío A ver Quiero ver cómo quedó este tío Qué bonito Sí, también No me dijeron nada Ey, no Ey, esperen Que va a venir el Ey, ey Preparen, preparen Preparen Échale, échale Échale, échale Échale, échale Ey, no Le dije a Johnny Que trajera suficiente Oh, si trajiste suficiente Mi mai Qué lamparazo Bueno Preparen Preparen Porque Preparen Preparen Porque ya va a venir el otro vinagre Preparen Que se viene el otro vinagre Más agua Quieren no? Ey, prepara bien esa mezcla Que quede bonito Quede bonito Ah No, ves que muy poquita agua Le echan ustedes Qué lamparazo Ah Vamos a ver Ey, tranquilo Que ahorita no viene todavía Ese vinagre Ese vinagre Dije que está un accidente Deje vinagre Está un accidente Ey, guanaco Sería bueno que Estarán afuera Mejor para Esto 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 te pasa por llegar tarde Ah Y el tío Dije que por los zapatos Dice El tío dijo que por los zapatos Ah Qué onda es ahí Esto me dio venganza Porque me agarró O sea, falta media todavía Oh, falta media todavía Ya tengo una preparada Que no se lo espera También Ey Y el gato Mi papa Ay, mi papa Así es Mi papa Mi papa Yo lo agarro Yo lo agarro Al ché Al ché Al ché Al ché Donde quedó El poquito Y sale El gato Ya Se iba a defenderlo Que lamparazo Ey, esperemos A ver si va a venir El Sí Gato ¿Vos le vas a entrar? ¿Seguro? Bueno Bueno Bueno, pues gato Échale más agua Échale más agua Para que quede bonito Ok Échale más agua Ey Pero quiero que Quiero que al nuevo Al nuevo Es que la bienvenida Al nuevo Tiene que ser Tiene que ser Más Sí, aquí En la tierra Claro O sea que Pero no Pero no me lo vayan Golpear Tiene que ser Ustedes no Pueden dejar ver Tiene que Tiene que Tiene que ser Una buena Sí, sí, sí Sí, sí Ahorita Ahí por donde está La paipa de verde Por ahí Dejando ahí Y ahí está La tierrita Eso es todo Eso es todo Ok ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos con la mezcla? Bueno Esperamos que venga El otro vinagrillo Ese vinagrillo Ese vinagrillo Va a venir tarde Más calmado Que vinagre No 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 se ve Que vaya a venir luego Pero Pero no lo vamos a regresar Que venga Que venga Para ver A ver qué tal Cómo le sale Le sale guay Este día Que este Este no era para vos Guanaco Es que era para el nuevo Pero el tío dijo Que si venía vos primero Pues Dijo Le voy a dar la bienvenida Oí Ey Que la Paras Bueno Pero para el nuevo Ey A ver Para el nuevo Para el nuevo Si tiene que ser Debanada Debanada Y nadie va a estar Cerrajando ahí Así que póngase pilas Todo Todo preparado Bueno Vamos a esperar Que ven entonces Vamos a esperar